Buenas tardes, les saludo con una sección extraordinaria para hacer de conocimiento al Pleno la solicitud enviada por Aguirre Rivero. De acuerdo con el procedimiento legislativo, la licencia se tornará a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación para que sea analizada y, en su caso, aprobada. Una vez aprobada la licencia, se instruirá a la Comisión del Gobierno del Congreso Local para que a la brevedad se presente la propuesta al Pleno para designar a un nuevo gobernador o gobernadora sustituto. A la medianoche de este viernes, Rogelio Ortega Martínez concluirá el mandato por el que fue designado y entrará como encargado de despacho del Poder Ejecutivo el actual Secretario General de Gobierno, David Cienfuegos Salgado. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.